Esta actividad está enmarcada dentro de una convocatoria que tuvimos con la provincia cofinanciados de jóvenes en ciencia y es una actividad voluntaria para nuestros jóvenes investigadores donde ellos después de haber recibido una capacitación, hoy van a hacer su presentación de proyecto en 5 minutos, socializando el mismo para toda la comunidad. ¿Aproximadamente cuántos equipos de investigación van a estar participando? 17, de un total de 37, porque todos han recibido la capacitación, pero bueno, esto era algo voluntario a ver si se animan a otros formatos, otra forma de comunicación y divulgación de lo que ellos hacen y la verdad que ha sido muy buena la convocatoria porque más de la mitad se ha animado a dar ese salto, por así decirlo. ¿Son herramientas alternativas nuevas para comunicar la ciencia? ¿Por qué es importante fortalecer este aspecto? Son sumamente necesarias porque no es solamente en sí para socializar el trabajo que uno realiza y que lo pone a conocimiento de toda la sociedad, sino porque también distintas editoriales donde uno publica sus trabajos están empezando a exigir este tipo de acciones en paralelo con lo que uno quiere presentar para ser evaluado por pares. Entonces, algunos piden videos, otros piden gráficos que resuman el proyecto que uno somete a evaluación, otros piden videos, fotografías, por eso desde la Secretaría estamos trabajando también en distintos tipos de talleres para poder reforzar precisamente eso, sabemos escribir nuestros proyectos y nuestros trabajos científicos. Ahora tenemos que aprender también a socializarlos y a presentarlos de otra forma que son comunes de hacer en otros espacios científicos mundiales. Gracias. Gracias. Gracias.